Real OG 3, 2, 1, ¡Olimpo! Olimpo, olimpo, el lugar y este terreno Donde los mejores dioses se meten a los anteos Donde tú ya me dijeron, yo ni vas a ser perfeo El hijo de los dioses, el pecado del deseo ¿Qué te vas a decir si te falta bastante? Para ponerte conmigo, no seas como una romana Vengo del infierno de platicar con Dante Me dijo que los gloses nacen cuando son constantes Y yo con el nivel que casi ni pienso Sin ver hacia el cielo pensando en lo que demuestro He bajado al infierno con todos mis pensamientos Y hoy estoy demostrando que siempre jugo al acento No, me intereso porque soy el bueno Y también hay que atender y aprender de nuevo El año pasado no ha sentido porque no quise Y este es porque no puedo A diferencia de la mitad, yo no estoy en un juego Y es muy diferente, a decirlo de otra manera No me veas con esa cara culera Porque estoy siendo paciente en esta cartelera Demostrándote que cuando quiero vuelvo a mi era En el mismo mismo, sin nada que me digas Se consiente que vengas contra mí Porque mi peso sí es fuerte Y hoy vine a demostrarte que soy lo equivalente De seguir menospreciando a la cara de la muerte Yo, yo no lo pienso Soy el mejor rapero y yo no estoy tenso Te lo juro que me sueldo Todo lo que estaba haciendo te lo juro que hace un buen esfuerzo Y tú dices que eres el único que le puede ganar a nosotros Eso no es cierto Recuerda que en el olivo hay dioses que matan a otros dioses Cuidado con el acento Lo mejor es que me dicen Esta juecesita bueno y no sobrevive Pero ¿qué te impide? Si se pita de rap desde la persona o el dos vive Entonces no le tires a la zona porque parece que es una mi buena Todo solo se decide Sientes que tú pones alas eso Puedo recordar niño que fue el que niño fue de vieja Realmente Uy, me trabé tantito Pero eso era bien bonito Solo metí más contento Y te lo juro que fue divertido Agua, que le puedo contar La verdad es que vivo a desesperar Pero ya podemos rarafear Ya podemos Por lo cual fue si hay rara No lo debo ni explicándome Porque lo que estaba haciendo Pero solamente le debo decir a mi re Yo soy el que rarafea Siempre quiere ver Yo soy el a quien Y si no te veo con mi cara Pues no eres porque te veo con la tiquiera Porque yo soy un termine Así que no me lo tienes Es el que solamente se siente bien En el nivel que yo necesitaba Pero ponen a mi voz Es rojo, es residente De, 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 de Que no puedo hacerlo No es inteligente De, de, de No es que yo sea un pueblo rapeador Es que yo soy diferente Yo no rapeo A ustedes les gusta Rapeo como les gusta Porque ese rapeo Ustedes nunca van a sacar nunca Así que Tú no me puedes presentarme en el país Y no estabas diciendo Que estabas batallando contra el arte Pero yo soy el mejor Desde aquí Desde aquí Desde aquí Un aplauso para esta batalla Tienes contenido y construyes muy cabrón De hecho podría ser el campeón de esta edición Pero si no clava nada Y a poco no tiene pros Son y jamás va a poder ganarme a vos Tengo pros Tengo una era donde la receta Era darse la cara No con la mejor pirueta Y tú eres como un peta No se respeta Quieres el arte Pero en tu versión profeta En tu versión profeta De lo que dice el puñeta Si yo soy el que les enseñó a clavar Yo tengo la receta Y dice que Yo soy el que la viola Se recuerda Que el tubo se rompe Y muere un 360 Y tal Sale en el suelo La voy a moler Mejor que no te pongas a creer Que tienes nivel Dice que yo soy Justin Bieber Mírenlo a él Es como Justin Bieber Después de pizza Después de pizza Ok Eso está bien Pero Es él La vez Me entiende de nivel Solo entiendo Que yo soy Justin Bieber Pero todos los niños De arte Empienden a crecer Y me toques perro Porque si quiero Te destruyo Y hoy vas a perder Contra mí Esos dos murmullos Que me estás golpeando Lo intuyo Deja de golpear Al concreto Que te van a sagrar los puños ¿Me van a sagrar los puños? Sí Pues me salen Siempre me duele Pegarles a tu orgullo Soy el mejor de todos Y eso yo no incluyo Cuidado con el montón Si quiero Que la pude es tuyo El estudio de la verdad No sé ni qué haces aquí Mi orgullo no lo desmuelve No lo puedes construir Le estoy dando un golpe Pero pegándote a ti Porque quizás en tu dueño No me va a dejar dormir No se va a dejar dormir Te va a dejar estar seguida Tú no entiendes de golpe No entiendes de esta movida Tú me tiras tu golpe Por si el otro me vestima Le reviento tu vergazo Cuidado la onda espalda Ya no se te fuiste Para ver Ganó este nota Está en el tubo Y yo soy el que al golpe Si quieres se lo detumo Tengo los datos Pero no te los presumo Yo soy la definición Del cabrón Parece duro Te parece duro Te parece duro Pero viene esta cara Mientras que parece duro Porque unos crecieron con el tubo Y otros con el tubo No, no te estás diciendo Si te estás callando Estás sobre el tubo Porque te me estás grabando Yo estoy sobre el tubo Y no te estaba disparando No me hables de la cara Que te estás subestimando Un aplauso para ellos A la puerta es 3, 2, 1 Vamos a ver Un aplauso para los dos Un aplauso para los dos ¡Gracias!